Vivieron para contarla un par de trabajadores que terminaron sepultados cuando laboraban en una obra de Zapopan. Gran susto se llevaron dos trabajadores de una obra para la colocación de tuberías en la colonia La Calma en Zapopan, que los dejó por angustiosos momentos atrapados bajo tierra. El incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Sierra de Mazamitla y Sierra de Quila, donde los trabajadores que fueron contratados por el ayuntamiento de Zapopan para reparar las líneas de agua potable quedaron enterrados tras el repentino colapso de uno de los bordes de la zanja. Tras los reportes realizados al 911, al lugar se dirigían equipos de rescate de protección civil y bomberos de Zapopan y de la Cruz Roja Mexicana, pero los compañeros de los afectados lograron liberarlos antes de la llegada de la ayuda. Al llegar las primeras unidades confirmamos que justamente se trata de una obra de reparación en la línea de agua potable por una empresa subcontratada por el ayuntamiento de Zapopan, donde en su interior se encontraron dos personas que fueron semi-sepultadas al momento de estar haciendo estas labores en esta zanja. Los trabajadores que se trata de padre e hijo sufrieron algunas lesiones de consideración y fueron trasladados a urgencias de la Cruz Verde de las Águilas para recibir atención médica. Personal de reglamentos del ayuntamiento se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las medidas de seguridad de la obra. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.